Finalizó la prueba de marcha en la rama masculina y como ya conocen todos ustedes el resultado, victoria para el ecuatoriano Brian Pintado. Una hora, 18 minutos y 55 segundos su registro. La plata fue para el brasileño Cayo Bonfim, 1.19.09 y el bronce para el español Álvaro Martín, una hora, 19 minutos, 11 segundos. El mexicano mejor colocado fue Noel Chama en la posición 13, a 1.24 del vencedor y el otro mexicano Ricardo Ortiz, décimo cuarto, a 1.35 y más que el vencedor, el ecuatoriano Hurtado. Descalificación para José Luis Doctor, después de acumular tres tarjetas de propuesta de descalificación de parte de los jueces por incumplir a la regla 54 de la marcha, pues después de tres propuestas de tres jueces distintos, el atleta debe ir a la cámara de sanciones, a la cámara de penalizaciones y son dos minutos de castigo. Doctor volvió a salir a competencia, pero, pues demostraron otra cuarta tarjeta de descalificación y entonces sí queda fuera de la prueba, ya no pasa de nuevo a la cámara de penalizaciones. Lástima, en algún momento de la prueba estuvo combativo, estuvo por ahí insistiendo, se mostró, se mostró, después se rezagó del grupo puntero y es cuando sobreviene la sanción con el tiempo a la cámara de sanciones. De esta forma, finalizó la prueba de marcha de los 20 kilómetros varones. En la prueba de marcha a 20 kilómetros mujeres impuso la china Yang con una hora 25 y 54. La plata fue para la española María Pérez con 1.2619 y la australiana Montag en la tercera posición con una hora 26 minutos y 25 segundos. La mexicana, Alegna González, se colocó en quinta posición una hora 27 minutos y 14 segundos. Estuvo en la pelea Alegna, otra vez se vuelve a colocar en Juegos Olímpicos dentro de las seis mejores en esta prueba que es la máxima representación en los Juegos Olímpicos. La otra mexicana en la prueba, Ortega, Alejandra Ortega, fue posición 24, una hora 31 y 58 y la otra mexicana dice Guerrero en la posición 39 con una 37 y 10. Sorpresas aquí en la marcha femenina, como también lo hubo en la masculina. En la prueba femenina, la favorita número uno era la peruana Evelyn García, campeona mundial de 20 kilómetros y campeona mundial de 35. Pero, ¿qué pasó con Evelyn? Quizá la presión, el sobreentrenamiento, algo pasó que no pudo y fue perdiendo terreno, fue perdiendo contacto con las fronteras y finalmente terminó en séptimo lugar. Sobresale el desempeño de la colombiana Arenas en cuarta posición y de la ecuatoriana Glenda Morejón en la sexta plaza.